Bueno, si la usas ya, te doy un premio, eh, si... Vamos a ver la pistola Póntela aquí, y miras eso, miras, que coge la otra que hay en el suelo A ver, ponte los puños A ver... ¡Ay, que sí, que sí, que sí! Y dejas esa en el suelo, ¿por qué? Bueno, yo qué sé, tío, esto me hace la olla Vale, bien ¡Uy, perdón! Agáchate, agáchate Bueno, 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 bueno Y tengo uno detrás Ese tiene un AK, ese tiene un AK, yo quiero eso ¡Pero dale, eh! Por favor Yo quiero esto, yo quiero esto Esto quiero yo Oye, ahora puedo tener dos cosas, ¿no? No solo eso, ¿no? Puedo tener otra cosa, ¿no? A ver Ah, pues no, no me deja Bueno, por favor, una AK Ahora sí que sí Por aquí había uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparece, aparece Su fusil Bueno, bueno Pero muérete, condenado Fusil, fusil Fusil de salto Esto que va a abrir Bueno, de aquí no nos podemos ir sin saquear Está claro, ¿no? A ver qué hay Bueno, da igual Vámonos, vámonos Vámonos ¿Dónde tengo que ir aquí? ¿Esto? ¿Ya? ¿Ya está? Ahí tenéis vuestra comida ¿Ya estáis contentos o qué? Bueno, ¿qué? ¿No le preguntas si le duele la espalda o algo? Bueno, bueno, todo lo que viene por ahí, tío Avisadles, avisadles Os van a matar Os vais a quedar sin comida ni nada Otra vez a las alcantarillas ¿Pero qué obsesión tienes con las alcantarillas, tío? ¿Qué obsesión tienes? Ven y explícamelo Lo que te digo Cargando alcantarillas Venga, va No sé si me ha parecido ver que tenía un 38% de juego Cuando he empezado a grabar Bueno, bueno, bueno Que explotas Venga, va, explota ya ¿No explotas o qué? Pues toma Bueno, que vienen corriendo, tío Oh, tío, pero dale ¿Eh? 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 ¿Qué me tiene, tío? Madre mía A ver Ahora Lo que digo Siempre que vengo por aquí Tengo que estar Tengo que estar matando a los zombies Yo quiero ¿Para qué quiero carne de ellos? Pues te la vas a comer ¿O qué, tío? Si quieres guarro, ¿no? ¿Que te comes eso? Me hace correr todo ¡Ay, ay, ay, ay! Corre, corre, corre Para el otro lado Vale, 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 vale Ya está Controlado, sin miedo A mí me gusta cerrar las puertas A ver, por si acaso Eh, 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 eh Está para aquí Y aquí más Ahora va a haber otro aquí Un bomba de esos Y me va a matar, fijo Lo veo Lo presento Este se va a levantar Y me va a matar A ver, pasta Bueno, ahí hay otro bomba Y yo lo voy a matar ya Porque ya ni me fío Uf, ¿y eso? No te acerques Mórete Deja ya de me a gastar balas, tío Y ponte a correr ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Uepa! Tengo un dominio ya ahí Abriendo y cerrando puertas Corre, 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 corre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno, por decir nombres de películas y todo rollo Yo no creo que me dan copyright, ¿no? La verdad es que estoy un poco preocupado por ese tema Bueno, me cargan la puerta y yo ya soy feliz Por favor, tío Vaya masacre He entrado aquí Y se han comido toda la comisaría entera, ¿no? Por favor, qué masacre, tío Bueno, no ¿Qué ha hecho? Digo, cierra la puerta, ¿sabes? ¿Dónde está la puerta? ¿Qué hace? La puerta, tío Que no se cierra Bueno Vaya, que han jugado al teto, ¿no? Con ellos Han jugado al teto con los zombies Bueno, a ver si corro Oh, le he hecho perfecto O sea Eh, que te he visto Infectado Bueno, a ver Si te caes al suelo Te puedo pisar la cabeza Y esas cosas, ¿sabes? Bueno, que me pegan por detrás, tío O sea Me van a decir el más pateador, ¿sabes? Venga, va Recupérate, recupérate, tío ¿Cómo se levantan, por favor? Vale Hay que tener paciencia, ¿eh? Venga, hombre Hasta luego, ya Uy, casi Joder Esto ya da igual Porque en total O sea Oh, no, 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 no Que me explotan Toda la cara Qué susto, tío ¿Y dónde está ese Que grita? Es que no me fío, tío Uf, se escucha Un montón de zombies aquí Mirad, mirad el policía Zombie con chaleco antibalas Muy bien Suministrando Equipo al enemigo Este va más lento Soy yo Es que O van más rápido O van más lento Yo no entiendo bien Este es uno que está vivo, tío Es que ya no me fío de ni uno La puerta, tío Bueno, tío Que no le doy Muy bien La cabeza, la cabeza La cabeza, la cabeza La cabeza, la cabeza Con el casco y todo ahí Hasta luego Y a ti Vas ahora, tú Tranquilo que vas ahora, tú Venga, hasta luego, por favor Basta, 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 gansa ¿No puedo saquear por aquí dinero? ¿No tienes dinero tú por aquí? ¿Me has escondido? ¿Eh? Pero contesta Contéstame Sí, la radio Me voy a poner yo a escuchar la radio Me parece que es por aquí No lo sé Bueno, tío Es que venga, va Por favor ¡Uepa! ¡Cáete! ¡Ah, que es un matón! Y yo ahí dándole Muy bien Voy a meter una ráfaga De metralletas En toda la cabeza ¿Qué es eso? ¿Totif en...? ¿Qué? No sé, pero esto... Aguanta mucho esto, eh Ya está, ya está A ver Uf, no me fío en nada de eso ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Llave maestra del alcalde Muy bien Vamos a ver Posibilidad de knock on ¿Cómo se llame? Con armas contundentes Muy bien Eso no lo he leído, eh Armas contundentes Supongo que esto será Un arma contundente Es que ya ni lo sé, tío Yo voy a buscar la información Porque no lo sé ¿Y eso qué es? Mod Varita mágica Bueno, tío Diamantes Varita mágica Pero el calcalde más raro Bueno, vámonos Vámonos Corre, corre, corre Y esa puerta la he cerrado, ¿no? Bueno, no sé Eh, por aquí no Por aquí Eh, eh, eh Venga, venga, venga Corre, corre, corre Que vienen Que vienen Es un matón, ¿no? Sí Pero hasta luego Yo no te conozco Esto es el supermercado Alcantarilla Alcantarilla Bueno, a ver si terminamos Ya la parte esta De las alcantarillas Y Pararé De grabar Bueno, madre mía Espero que no se alargue Mucho esto Porque si se trata Todo el rato De estar corriendo Por aquí Mira, es que 400 metros Ya me asusta A saber lo que me voy a encontrar No voy a esperar Ni a que se carguen las texturas Bueno, me he caído, tío Venga, venga, venga Ya estamos Otro que explota Ah, que explota Corre, corre, corre Y que explota Uf Hola, hola, hola No, ¿por dónde es? Ah, que tengo que subir Sube, sube, sube Madre mía, damos Bueno, si es que vienen ya ¿Qué es eso? ¿Que vienen ya? ¿Qué hace? Que me ha tirado Que me ha tirado Que me mata ¿Cómo me tomo yo Una cosa de esas? Inventario Inventario, inventario Inventario Tienes un chute de esos Botiquín mediano ¿Cómo se usa esto? Vale Vale, inyecta Vale, vale Inyectate ahí en vena Todo lo que puedas Ah Corre, corre Venga, en paz Por favor Habrá que ir matando Porque si no Mira este Te falta medio cuerpo, tío Que ¿Para qué te mueves, tío? Si estás todo quemado Venga, hasta luego A ver, ¿dónde hay más? Un matón ese, tío ¡Hola, hola! Un matón ese Que me está irritando, eh Me da, me da, me da, me da Salta, salta Uf Por favor Venga, ven para aquí, anda Para aquí Espabilado Corre, corre A punta de la cabeza Me da, me da Me ha dado un tazo Madre mía, que guantazo Es que qué troll es el que ha venido Me ha empujado hacia De suelo Es que qué troll, tío Venga, hasta luego Y a ti A ver qué hago contigo, tío Que pónetelo en nervio Si me agacho Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, mira cómo mueve la pata Uy, ah Uy, a ver si el truco está en agacharse Contra estos Uf, por favor Que te va a caer Que lo sé yo Que no me das ni un golpe Bueno, ya me lo ataban, ¿verdad? Bueno, tío Que aún me da otro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno, bueno, bueno 926 Bueno, bueno, bueno Igual el truco está en agacharse Y no lo sabía, ¿eh? Ya lo sabéis ¿Este qué? ¿Se ha tirado o qué? ¿Este? ¿Qué troll? Viene uno y me empuja Es que madre mía Venga, 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 venga Uf, este tío te ha empanado Quita Uf, no No, tío A ver, vamos a ver Corre, corre, corre Veta ya, tío ¿Eso que es otro? No, no, vale Vale, bien Oh, estoy alto ya De las alcantarillas Por favor Odio esta parte Odio Tengo miedo Porque es que voy a girar Una esquina Una esquina Y me va a hacer Pum ¿Sabes? En toda la cara Un bicho de esos Mira, uf, qué susto Quita, quita, quita Eh, eh Que me quedo encallado, tío Que parecen monge, tío El personaje este A ver, por aquí No, vale Tiene un tique en el hombro, tío Este Venga, va Que estás tú solo A ver, la cabeza A ver, dame la cabeza Según niño Dame la cabeza Según niño Así me gusta Así me gusta Ay, a ver ¿Qué es eso, tío? Es que se escuchan más risas más raras Que sí Que yo voy dando codazos, tío Adiós, adiós Y esto es siniestro Hasta el del suelo Le meto un codazo Claro que sí Lo más lógico No me dan tiempo Ni a recuperarme, tío Es que me vas a dar Todo el rato la lata Oh, otro, por favor, tío La cabeza, la cabeza La cabeza, la cabeza Un guantazo que me ha dado Bueno, al menos me recupero Puedo correr Uf Hay un gordo y todo Bueno, bueno, bueno Me ha salido bien la jugada Me ha salido bien Corre, 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 corre Deja a los encerrados Como te hay que volver a pasar Por aquí, tío Oh Venga, tío Abro la puerta con mala hostia ya Venga, corre Bueno, codazo, codazo, codazo Por aquí, ¿no? Venga, venga, venga Venga, venga Dios santo, tío Pero mándame más lejos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? Por aquí A ver Bueno, el amo, el amo Venga, venga, venga Última recta final ya, por favor Por aquí, por aquí Que no te vea, que no te vea, que no te vea Pero corre, hijo mío Te da vergüenza correr ¿Por qué te da vergüenza correr? Ay, por favor Qué angustia de alcantarillas No se terminan nunca ¿Y ahora qué? Ah, por aquí ¿No? ¿What? ¿What the fuck? ¿Y aquí para qué se sube? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por aquí abajo? Ni punto de control Ni sumare Ni nada Puta madre, tío Su puta madre, su puta madre Eh, eh, eh Bueno, ahora Seguramente Voy a tener que parar un momento, ¿vale? A saludar a mi madre Que ha venido de trabajar A ver Vale, si se le dio a estar Se para Bueno, pues nada Le voy a dar a estar un momento, ¿vale? Voy a salir fuera Y continuamos Hasta ahora Bueno, continuamos corriendo Por aquí Venga, venga, venga Corre, corre Ya está, por fin, ¿no? Ya está Esto se acabó Venga, va Ciudad de Moresby Vale, entonces ya estamos fuera Ya en teoría no tengo que volver ahí Por favor